con Edith Domínguez porque las cosas se están poniendo más que delicadas en esa ciudad, en la ciudad fresera, donde apareció, como en la Ciudad de México, como en la Marquesa, un vengador anónimo, una persona que tras ser testigo de un asalto persiguió a unos motorratones, como les llamamos comúnmente estas personas que desde motocicletas se dedican a asaltar personas y le disparó a uno de ellos. No está identificado, por cierto, el ladrón resultó herido y fue detenido. Ya lo autenticaron como el vengador anónimo. Estas y otras cosas están pasando en Irapuato. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues notable que rápidamente se imiten estas cosas, estos ejemplos que han ocurrido en otras partes y que en Irapuato aparezca un personaje como estos. Edith, ¿qué se comenta allá? Bueno, y relátanos un poco cómo fueron los hechos, ¿no? Bueno, los hechos serían el sábado alrededor de las 11 de la mañana en la avenida San Juan, cuando un repartidor de mariscos llegaba a una tienda de mariscos a hacer una entrega. Antes de estar bajándose de la camioneta, lo habrían amagado dos hombres, uno abordó de una motocicleta y otro porque se bajó y lo habría amagado con un arma de fuego y le quitó 20 mil 500 pesos de la venta que llevaba del día. Se huyen los dos presuntos de ladrones y en la huida, se dice, y de acuerdo a las verteras, inclusive también del interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ellos dicen que un ciudadano ve el asalto, sigue a los presuntos de ladrones y en la colonia o en el barrio de San Juan. ¿Lo sigue como a pie en moto, en un vehículo? ¿Sabemos esto? Lo había seguido en un vehículo y llega hasta la colonia de Santa Anita, que estamos hablando alrededor de tres colonias del lugar de donde fue los hechos. ¿Varios kilómetros? ¿Dónde lo encuentra? Y ahí le habría disparado dos ocasiones, que nada más le dan un rostón en el labio y en la cabeza sin mayores lesiones. ¿Al presunto ladrón? Sí, al presunto ladrón. Es una herida leve, pues. Sí, no ponen en riesgo la vida, llegaría elementos de seguridad pública al lugar y nada más habían detenido al lesionado y al ladrón en ese momento. Y el día de hoy, José Jesús Félix Serlín, que es el Secretario de Seguridad Ciudadana en el municipio de Irapuato, él niega que haya vengadores anónimos en el municipio. ¿Qué dice? ¿Que no pasó lo que sí pasó? Sí, dice que no pasó, que lo que dice el detenido y asaltante también, a quien no le encontraron el dinero ni el arma, fue que salieron de pleito entre los dos en el momento de la repartición del dinero robado y que el mismo compañero del asaltante le habría disparado. ¿Esta es otra versión? Sí, esa es la versión de José Jesús Félix Serlín. ¿Y el otro cómplice, el que disparó, se habría llevado el dinero? Sí, que se llevaría el dinero, el arma y huyó. Bueno, pero en cuyo caso el detenido puede delatarlo, ¿no? Pues sabe quién es. Sí, de hecho hemos tratado de investigar quién es, pero hasta ahorita solamente la Procuraduría Inclusive confirma que nada más hay un detenido, que en próximas horas determinará cuál será la situación jurídica de esta persona, que todavía sigue en el hospital, no está recibiendo atención médica, pero sus lesiones no son grandes. Pero bueno, independientemente de lo que diga Félix o de lo que digan los medios, el chiste es que el asunto cayó bien entre algunos sectores de la población, ¿no, Edith? Sí, inclusive en las redes sociales ya hay una página denominada Autodefensa Civil Ida 4, donde... ¿En Facebook? En Facebook, donde ya se ha compartido más de 600 ocasiones y empieza a ver algunos comentarios a favor y en contra de este vengador anónimo, donde estas personas aseguran que son alrededor de 1.600 vengadores anónimos los que tienen, no se definen en qué parte, si tienen el Estado o el país, pero que ya han estado trabajando, inclusive hacen un llamado a la autoridad de los tres niveles del gobierno, a quienes sí quieren trabajar por la seguridad, pues que ellos estarían apoyando en este asunto, señor. Entonces, por lo tanto, como manifestación en redes sociales, pero no se sabe de ninguna reunión o de algún tipo de manifestación... Hasta ahorita no, 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 no. ...pública, correcto. La única manifestación que hubo o la única invitación a la manifestación pacífica fue el día de ayer domingo, donde los ciudadanos, después del asesinato de Hiroshi Mitanni Miranda, el hijo de empresario de la cristalita, convocaron el día de ayer a las 11 de la mañana afuera de la presidencia municipal, pues para manifestarse. Ahí llegaron un grupo muy pequeño de seis, siete personas que estuvieron invitando a la ciudadanía que iba pasando y que los invitaron para que firmaran y además, pues ellos también propusieran como ciudadanos y estas recaudas de información, pues le estarían haciendo llegar a la autoridad. Elizabeth Aceves, ella es una ciudadana inconforme, ella aseguraba que, pues además de esta manifestación pacífica, pues ellos buscan, ellos aseguran que ya la autoridad y la misma sociedad está rebasada en el asunto de inseguridad y que hay que hacer algo. De hecho, tenemos un video. Lo veamos, Edith, por favor. Sí, gracias. 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 la ciudadanía ahí. Llegó la gente de la Asociación Cívica de Ciudadanos y la Patencia que siguió también a la manifestación y después de horas llegaría José de Jesús Félix 20 Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde estuvo platicando con ellos para recabando la información que estaba llegando a San Francisco y que después estarían haciéndosela llegar para ver si alguna de las acciones que propone la sociedad es aplicable para el tema de seguridad. Bueno y hasta el obispo se pronunció sobre el tema el domingo. Así es señor, antes de la misa de mediodía, José Jesús Martínez Cepeda, el obispo de la Quiere Irapuato, dijo que estos asuntos de tanto las lonas que se han estado poniendo en varias colonias en diferentes partes del municipio, donde amenazan a los mismos ladrones que no se metan porque así les va a ir o que los estén grabando o que no tendrán piedad contra el robo en determinado momento que lo hagan, pues dice que este y inclusive el tema del justiciero que se le preguntó también el día de ayer, que espera que no se generalice esto del vengador anónimo, pero que espera que la administración a cargo del arquitecto Ricardo Ortiz Gutiérrez, pues tome las acciones necesarias para brindar la seguridad en el municipio porque él recuerda que una de las promesas que escuchó de Ricardo Ortiz es que pues estarían atacando este asunto. Claro, lo prometió en campaña, ¿no? Sí, lo prometió en campaña esa fue una de sus principales promesas de campaña del asunto de la seguridad de vamos a lo seguro el esto fue inclusive el lema que estuvieron manejando. Y de hecho tenemos un audio del obispo donde nos da a conocer sobre también estas manifestaciones que él también ha visitado algunas colonias donde dice que también hay mantas y explica pues que espera que la que la que la autoridad cumpla la promesa que ha visto. Vamos a escucharlo a ver. Aparecen las amenazas que yo sigo viendo en mis visitas pastorales letreros en algunos lugares que dicen ratero si te metes aquí te linchamos y bueno pues son amenazas ya decíamos de desesperación ante pues un poco todos ¿no? Las leyes que hay que no castigan a nadie los jueces la policía todos entonces pues la gente ante la desesperación comienza a hacerse Muy bien Edith pues complejo el panorama a todo esto el alcalde no ha hablado el día de hoy solo solo Jesús Félix León señor con con el gobernador Ah está en León es cierto en lo de Unegus y cada necesita recordar que cada lunes están juntando los alcaldes y no es que todos la mayoría entre ellos está el el de Irapuato Ricardo Ortiz para tocar los asuntos sobre seguridad nada más para finalizar con este tema comentarle que en una entrevista también que recibimos con José Jesús Félix Servín secretario de seguridad ciudadana él aseguró que antes de que lleguen las fiestas de diciembre más fuertes pues estarían haciendo una evaluación del trabajo de seguridad donde inclusive él dice que si no está funcionando en el cargo pues está él pondrá su renuncia no pues es evidente que no está funcionando o sea esperemos que no se tire al piso nada más y que la ponga con carácter irrevocable pues sería lo que procedería sería lo que procedería pero también nada más un un tengo entendido este oficialmente que en el mes de diciembre ya Félix Servín estará cumpliendo los 20 años de servicio servicio público entonces ya se podría juzgar y esa podría ser una de su calidad entonces tenemos que aguantarlo todavía un mes y medio hasta que se jubile bueno sobre todo ustedes los irapuatenses Edith gracias de nada muy buenas permanecemos a través